¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y los invito para este sábado 18 de junio a las 3 pm aquí en Bogotá, Colombia, junto con mis amigos de Guitarras Custom. Vamos a estar dictando un taller junto a mis amigos Javier Serrano y Checho Lacutillera. Vamos a estar haciendo un masterclass donde ustedes pueden preguntar, checar, aprender qué es lo más importante y obviamente poder tocar esta gratch y las otras guitarras que van a estar ahí. La verdad va a ser algo muy interesante, va a ser algo muy chévere, así que los invitamos. Recuerden este sábado 18 de junio a las 3 pm aquí en Bogotá, Colombia, en Guitarras Custom. Así que amigos, nos vemos allá. Sería un placer que nos pudiéramos conocer. Y recuerden, este taller tiene cupos limitados, así que si quieren inscribirse, abajo en la descripción les voy a dejar la información. Sin embargo, la inscripción es con mis amigos de Guitarras Custom, donde aquí va a estar apareciendo su Instagram. Para que vayan, se inscriban. Sin embargo, toda la información estará abajo en la descripción y en los comentarios. Nos vemos, que Dios los bendiga y nos vemos este sábado. Bye.